¡Suscríbete al canal! De pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres aún un chiquillo Y a pesar de la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura, cuéntame un cuento Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura, hazme dormir Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura Lady Laura, cuantas veces me siento perdido durante la noche Con problemas y angustias que son de la gente mayor Con la palma apretando mi hombro seguro dirías Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos Y oír tanta cosa bonita en mi aflicción Y en momentos alegres sentado a tu lado reía Y en mis horas difíciles dabas tu corazón Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura, cuéntame un cuento Lady Laura, hazme dormir Lady Laura Lady Laura Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura Y llévame a casa Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo El pequeño que tú todavía aún crees tener Cuando a veces te abrazo Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio encendido Y me dices aquello que yo necesito saber Lady Laura Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura, cuéntame un cuento Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Y llévame a casa Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Lady, lady Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Lady, lady Lady Laura 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 Gracias.